Hey, ¿qué pasa peña? Freaks o La parada de los monstruos como se conoció en el mundo hispanohablante es una de las películas más particularmente extrañas de la historia del cine. Y no solo por tener un elenco de personajes tan fuera de la norma que jamás se ha vuelto a repetir. Por poneros un ejemplo, muy pocas veces en el séptimo arte han aparecido un par de siameses reales en pantalla. En Big Fish las que salen son dos hermanas gemelas, pero no siamesas. Lo mismo pasa con Pegado a ti, ya que Matt Damon jamás tuvo un hermano rubio con el que estuviese tan unido. Al cuerpo, claro. Ni tampoco la cinta argentina siamesas del 2020 presenta unas hermanas siamesas, aunque así lo rece el título. Ni siquiera Time Falls Idaho de 1999, que es una cinta bastante underground, presenta un par de hermanos siameses reales, aunque ellos sean los protagonistas. Lo mismo ocurre con otros actores cuyas características no han vuelto a aparecer jamás en el cine. Uno sería el Príncipe Radiant, conocido como el Torso Viviente. Otro Johnny Egg, que bautizaron como el Medio Hombre. Aunque realmente esta persona sufría una malformación llamada Genesia Sacra, que hace que no se desarrollen las piernas. Pero aparte de por su reparto, Fricks es una película extraña por cómo ha ido transformándose la opinión que se tenía de ella a lo largo del tiempo. Se trata de una película que ha sufrido un gran recorrido. Se pensó como una cinta de terror convencional, que fue interpretado en un primer momento por la audiencia como una peli de explotación con mensajes peligrosos, para finalmente ser recuperada como una obra de arte. Es decir, pasó de ser un metraje casi maldito a una cinta de culto. Cuando se estrenó se volvió un rotundo fracaso económico y un quebradero de cabeza para la Metro, que se vio salpicada por la mala publicidad que generó. Tanto la crítica como el público la rechazaron y la tildaron de escandalosa, siendo uno de los mayores desastres que enfrentó la compañía. Se convirtió en la única película de la Metro que se retiró del estreno antes de completar sus compromisos domésticos. Pero, ¿qué hizo que se diese tanto revuelo? ¿Por qué fracasó? Para muchos, el batacazo está relacionado con mostrar al gran público un tipo de personas que se salen de los estándares. Para otros, tiene que ver con cómo caracterizó Browning, el director de Fricks, a estos personajes, dándoles profundidad y humanizándolos. A eso hay que sumar otra tesis que dice que su fracaso se debe a su mensaje de corte revolucionario. En este vídeo analizaremos Fricks e intentaremos dar respuesta a por qué pasó de cinta maldita a película de culto. Un detalle importante a tener en cuenta es que durante 30 años estuvo perdida y olvidada. Ya os he dicho que tras su tímido estreno fue sacada del circuito antes de tiempo. Para la Metro, Fricks era un auténtico quebradero de cabeza del que no querían saber más. Al punto que le vendieron los derechos de distribución y proyección a Dwayne Spur. Este tipo está considerado el padre del cine de explotación. Suyos son los dos primeros títulos cinematográficos del género. La categoría se inauguró con Maniac de 1934. Una adaptación libre del gato negro, Edgar Allan Poe, que se mezcla con Frankenstein, zombies, perturbados sexuales y yo que sé. Todo entra en el caldero de la explotación. Es considerada por muchos críticos la peor película de la historia, título bastante cuestionable en Recordad Manolete. Su otro gran legado es Marihuana. Una cinta que empieza con una chica dándole un par de tiritos a un petardo. Y como eso genera una espiral de destrucción que arruina su vida. Al tipo que estuvo detrás de estos títulos le vendieron los derechos durante un periodo de 25 años por 50.000 dólares. Durante ese tiempo se dedicó a proyectarla en circuitos clandestinos. Poco tiempo después de que expirase el contrato, casualidades de la vida, la Mostra de Venecia de 1962 la recuperaría. Siendo aclamada tanto por la crítica como por el público. Un año más tarde, en el 63, fue desbloqueada en el Reino Unido. Además, reapareció en un momento muy clave. Y es que con el auge del movimiento hippie y de la mentalidad liberada de la juventud yankee, los valores de esa peli que exaltaban lo raro encajaban perfectamente con ellos. Se convirtió en un metraje a reclamar. Al punto que la palabra freg pasó la línea de referirse solo a personas con malformaciones para referirse a los outsiders. Este concepto, por cierto, llegó en España a principios de los 2000 para mencionar a los payasos de la tele. Y poco a poco fue encauzándose hacia un significado bastante similar al yankee, que es el que todos conocemos. Así que la película volvió no solo para hacerse un hueco entre los clásicos del cine clásico, sino para transformar la cultura popular y el lenguaje. Imaginad su influencia. Pero, ¿de qué va? Bueno, supongo que a estas alturas todo el mundo la conoce, pero para refrescar os pongo al día. Es una historia de codicia y venganza en un circo ambulante. Algunos la han definido como una película de terror que no da miedo, sino que horroriza. Cuenta la historia de Cleopatra, una trapecista conocida como el pavo real del aire, que se dedica a seducir a un enano llamado Hans. Cuando ella se entera de que él tiene una gran herencia familiar, conspira junto a Hércules para acabar con su vida. El plan es envenenarlo poco a poco. Ya el día de la boda, Cleo es incapaz de ocultar sus deseos. Delante de su marido se enrolla con Hércules y cuando el colectivo de Freaks realiza una especie de rito de iniciación. Para hacerla formar parte de la comunidad, ella lo rechaza muy maleducadamente. El rito consiste en beber todos de la misma copa mientras cantan Goebel Goebel One of Us, letra que apareció parodiada en numerosas ocasiones. En El Lobo de Wall Street... Goebel Goebel One of Us, we accept that one of us, Goebel Goebel One of Us, we accept that one of us, Goebel 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 Go En Dexter, en Big Basura Letal, y como veis generalmente se utiliza para mostrar una invitación que resulta incómoda. Esa escena junto a esta otra nos subraya algo muy importante, Browning a través de esas dos secuencias nos muestra una subcultura con identidad y normas propias, que además está compuesta por individuos que bajo la superficie son hermosos. Los Freaks se presentan como una comunidad unida y solidaria, compuesta con personas con sentimientos, emociones y que en líneas generales vuelan recto. No se puede decir lo mismo de la gente normal, que está cargada de prejuicios y que se mueve de manera egoísta mirando por sus intereses. Lo que hace el director así es invertir los papeles y romper con las expectativas, o mejor dicho con los prejuicios que tiene el espectador. Acostumbrado a ver a la gente más linda ser la protagonista y estar llena de virtudes, no será este el caso, ya que son despreciables. Hans poco a poco va enfermando y tomando consciencia de que está siendo envenenado, así que prepara una conspiración para acabar tanto con Cleo como con su compinche Hércules, produciéndose así un final catárquico de justicia poética, donde los malos sufren por sus actos. La que una vez se la reconoció como el pavo real del aire, ahora es la mujer gallina. Créditos y fin, bueno, no. El final no le gustó a la metro e intentó endulzarlo, así que volvemos al metraje. Hans está en su mansión. La gente pequeña, antes humillada por la gente grande, ahora reside en el nivel más alto de la sociedad y recibe la visita de su exnovia nana, a la que había dejado por Cleo. Ella lo perdona, y vuelven. Ahora sí, créditos y fin. Creo que es importante tener en cuenta el contexto en el que se realiza Freaks, y también hay que subrayar que el cine de terror clásico en el Hollywood de los 30 solía colar mensajes políticos. Un ejemplo sería White Tombie al igual que Freaks del año 1932. Y que es una excelente metáfora sobre el desempleo y el trabajo asalariado reducido a condiciones esclavas, que para más Inri está manejado por un máster, por un patrón. Y es que tras la miseria generada por el Crack del 29, las condiciones laborales se empeoraron notablemente, y White Zombie de alguna manera lo deja latente. Por eso, para entender el rechazo de Freaks, hay que mirar el mensaje de fondo que quiere transmitir, y cómo de peligroso pudo ser para la sociedad que lo recibió. ¿Freaks está pidiendo a la audiencia de la Gran Depresión, a la gente que sufrió el Crack del 29, que no se identifique con la gente hermosa, sino con los outsiders, que son esas personas a las que miran por encima del hombro, que solo dejan de ser invisibles para ser despreciados? La comunidad de Freaks, al igual que las masas oprimidas, se encuentran en los márgenes de la cultura dominante, y es bastante sencillo que un sector de la población, los marginales, los desempleados y quien pasa hambre, se identifique con los Freaks y con su solución de tomarse la justicia por su mano para acabar con la dominación de la gente grande. Recordad que los personajes de la película de Todd Browning se alzaron contra quienes sentían que se burlaban de ellos y los despreciaban. Y precisamente ese 1932 fue un año bastante calentito en cuanto a movilización social y estallidos de rebelión popular. En enero de ese año, un grupo de excombatientes de la Primera Guerra Mundial estuvieron acampando en Washington, solicitando una ayuda financiera, y siendo finalmente reprimidos con bastante dureza por el propio ejército… ¡Ay, qué irónico! El 7 de marzo de 1932, casi un mes después del estreno de Freaks, unas 3000 personas se congregaron en Detroit, Michigan, en una marcha organizada por los comunistas hasta la planta de Ford para reclamar mejoras en las condiciones. Tras la intervención de la policía, perdieron la vida a cuatro trabajadores. Pero hay más ejemplos, en Iowa el presidente de la asociación de granjeros preparó una huelga y amenazó con detener todos los envíos de alimentos a las grandes ciudades si no aumentaban los precios de lo producido en el campo. En definitiva, la situación social estaba bastante explosiva, y una cinta con un mensaje tan violento y justificado podría dar pie a que la gente se encendiera. El crítico de cine Melvin Matthews también interpreta a Freaks en el contexto del crack del 29, y escribe que es esencialmente una historia de la gente pequeña, americanos promedio, versus la gente grande, en los ricos y los empresarios. Y esa dicotomía rico-pobre iba acompañado del miedo a la movilización social. Se podría decir que Freaks es un microcosmos de Estados Unidos durante el peor año de la Gran Depresión. Aparte, hay que tener en cuenta otra cosa, la mentalidad yanqui de la época. A un sector de la sociedad estadounidense les molestaba un tantito verlo diferente. En otras culturas, cuando nace alguien que se sale de la normalidad suele ser catalogado como prodigio o cuanto menos como alguien digno de ser respetado por sus particularidades. Sobran ejemplos de antropólogos que fueron a comunidades indígenas y se encontraron chamanes, magos, brujos o gente random con alguna malformación que le daba capacidades especiales. Esas comunidades encontraban la forma de integrar la diferencia. En Europa y el mundo cristiano se asoció esa diferencia con la acción del demonio. Es decir, con algo malo que daba miedo. Y con la llegada del pensamiento científico se justificó ese miedo que generó la iglesia en teorías científicas como la eugenesia, que propone una selección natural de humanos. Durante los años 20 en los Estados Unidos el eugenismo estaba bastante difundido. Son esas contradicciones que genera una sociedad moderna y a la vez muy conservadora. Solo hay que ver que los billetes de dólar crean en Dios. Total, que hay numerosos grupos tradicionalistas que buscan mejorar la especie aplicando métodos selectivos, como cuando cruzas chihuahuas, y favoreciendo la eliminación y la esterilización forzada de quien consideran inferior. Enfermos mentales, locos, lastivos, ninfómanas, homosexuales, indígenas… La imagen que ese amplio sector de la población de gente normal tenía de las personas que aparecen en Freaks está cargada de prejuicios. Para ellos apenas eran seres humanos, nunca los habían mirado como un igual. Se creía francamente que eran de mentalidad débil, ya que se les consideraba genéticamente inferiores, a lo que hay que añadir que se les tildaba de antisociales. Y ahí estaba el director para recordarle su hipocresía de buen cristiano, mostrando a los Freaks como seres complejos que merecen todo el respeto del mundo. Gran parte de la reacción a la película se basó en extrañas suposiciones sobre la eugenesia y la evolución. Como os dije, ideas como esa eran sorprendentemente comunes en los Estados Unidos de la década de los 30. El país atravesaba un periodo muy muy difícil al comienzo de la depresión, y entonces, al igual que ahora, la gente siempre estaba buscando chivos expiatorios. Hollywood era uno de esos para muchos grupos cívicos. Sobre todo, grupos religiosos y grupos de presión de naturaleza conservadora fácilmente escandalizables. En aquella época hubo una creciente reacción contra el tipo de películas que Hollywood estaba sacando a relucir, especialmente con las cintas de terror. Ya mencioné antes el subtexto que solían traer. Freaks se convirtió en un pararrayos para estos grupos. Sentían que era una nueva bajeza en la depravación de Hollywood, que era una película extremadamente cruel y explotadora. Una vez terminado el montaje, en enero de 1932, la Metro hace un pase de prueba para comprobar la reacción de la audiencia. Es un auténtico fracaso. La mitad del público abandona la sala. Dicen que hubo desmayos y corrió el rumor de que una mujer demandó a la compañía porque el metraje le había causado un aborto. Tal vez esto último solo fuese una campaña publicitaria. La solución del estudio fue recortar todo aquello que consideraron que era demasiado. La escena del ataque a Cleopatra era bastante más larga y explícita. También en esa secuencia, Hércules era castrado y convertido en castrati. Junto a eso, casi todos los shows de variedades que hacía cada uno fue suprimido, quedando solo pequeños resquicios. El truco estrella del príncipe Radián era liarse un cigarro y encendérselo. Y en Frick solo disponemos de la parte final, cuando prende la cerilla. En total, de los más de 90 minutos que tenía, se quedó en 62. La media hora que falta se considera los media. Tras el nuevo corte, se estrenó en febrero de 1932 en todo el país. Bueno, menos Nueva York, que se estrenaría unos meses después. Aunque da igual dónde, siempre generó bastante revuelo. Fijaros en esto, un juez de Atlanta la consideró ilegal según las leyes de decencia de la ciudad. En Washington surgieron grupos de presión en las entradas del cine, señalando que la película presentaba una pedagogía del mal, ya que se veía como Cleopatra envenenaba a su marido y eso podría servir para incitar y ejecutar un delito. En Kansas, otro grupo de presión, Justice Warrior de la Moral, se quejó de las insinuaciones sexuales por esta escena. Os la muestro porque creo que ni YouTube es tan mojigato. En cuanto a la crítica, con excepción de un par de analistas, el resto la tiró a la hoquera. Os cito una perla que se vertió sobre ella que es paradigmática. Mirad, dijo, se necesitó una mente débil para producirlo y se necesita un estómago fuerte para mirarlo. A eso hay que añadir que el estudio tampoco lo enfocó bien. Al principio se dirigieron al público bajo el lema. No se utilizó maquillaje para crear estas fascinantes deformidades. Bastante sensacionalista y morbosa la frasecita de la Metro. Tras entrar pisando fuerte, tuvieron que recular y dar explicaciones en una conferencia pública, donde señalaron que simplemente estaban atreviéndose a mostrar el espejo de la naturaleza humana en toda su sombría realidad, alegando que las personas anormales también tienen sus vidas. Dios, resultado, un caos. Fricks le costó a la Metro alrededor de 315.000 dólares y la película perdió 160.000. El encargado de realizarla fue Todd Browning, que venía de cosechar el éxito para la Universal con Drácula. La Metro, principal estudio rival, le realiza una buena oferta. Le dan un presupuesto similar al de Drácula para que levante una historia de terror la que él quiera. Y la verdad que para este director el tema del circo era una obsesión vital. Browning, con solo 16 años, abandona su núcleo familiar acomodado para lanzarse al mundo del espectáculo. Se une a un circo ambulante y empieza a trabajar como ayudante de mago. Con el tiempo empezará a preparar sus propios shows, trabajando como contorsionista y, finalmente, como cadáver viviente hipnótico, con el que alcanzó algo de relevancia. El show consistía en encerrarlo en un ataúd bajo tierra durante todo un fin de semana, de viernes a domingo. El tipo se hacía las 40 horas de jornada laboral del tirón. Esas experiencias marcaron su firmografía, que estuvo muy relacionada con el tema del esoterismo, la magia, los circos ambulantes y los ataúdes. Su última obra, Milagros en venta, precisamente trata sobre un ilusionista que, tras contactar con una medium, se vuelve el guardaespaldas de la mujer. Y no solo en su última obra, antes de dirigir Fricks ya había realizado cintas con actores de circo. En 1925 usó al enano que protagonizó Fricks para realizar un thriller mudo sobre un grupo de estafadores que utiliza al pequeño para hacerlo pasar por un bebé en el trío fantástico. En ese rodaje fue cuando descubrió el relato Spurs por parte del actor diminuto que se lo recomendó. Browning pidió a la Metro que la comprase y lo hizo en 1926. Por eso, cuando le ofrecieron hacer lo que quisiera, lo tenía claro. Quería versionar Spurs y darle más profundidad al relato corto. Por cierto, lo leí y solo conserva la historia de amor por intereses entre el enano y la trapecista. El desarrollo del resto de personajes es cosa suya y del guionista. Dos años después, en 1927, profundiza un poco más en su fijación por el mundo ambulante, con garras humanas, que está ambientada en un circo y ya cuenta con un abanico más grande de personas con malformaciones, enfermedades raras o que simplemente supieron jugar sus cartas. Ese fue el caso de Cuckoo, la mujer pájaro que aparece en Fricks. Esa señora no tenía ningún tipo de problema, simplemente era fea como un dolor, así que se hizo un peinado raro, se puso un abrigo de plumas, unos calcetines ridículos y a correr. Ya era la mujer pájaro. Una genia. Y respecto a esto, la anécdota de cómo se consiguió juntar a ese extraño elenco de artistas es una buena historia. Para la selección de personal enviaron al director de casting por toda la zona este de los Estados Unidos. Se recorrió prácticamente cada circo ambulante y allí se dio cuenta de una cosa. Realmente en cada compañía de artistas solo había una persona con cualidades diferentes y excepcionales, como las siamesas, el medio hombre, etcétera, que eran el atractivo principal. El resto simplemente era peña disfrazada que en verdad servía como relleno. De entre todos los que vieron, rechazaron a unas cuantas estrellas entre las que se encontraban un gigante, una mujer elefante, un tipo tatuado completamente y un niño con patas de perro. Entre los elegidos, como cada uno estaba acostumbrado a ser la estrella principal, en el rodaje empezaron a darse luchas de ego, a rivalizar entre ellos, a sentir envidia y finalmente a despreciarse mutuamente. En vez de empatizar con sus compañeros de trabajo y de recorrido vital, los veían como enemigos. Ay, el ser humano que humano es. Para empezar, la propia fama del director y el bagaje de su trabajo pudieron jugarle una mala pasada. El año anterior a estrenar Fricks realizó Drácula, una película de monstruos clásicos. Y tal vez eso es lo que esperaba encontrar la audiencia. Algo sencillo, con unos deformes malos. Y se encontraron con una especie de protocinta de terror psicológico, que no busca asustar ni atemorizar al espectador, sino incomodarlo sacándolo de su zona de confort. Y sí, eso podría explicar que no se vendiesen tantas entradas, pero queda otro hilo suelto. Los grupos de presión que hicieron todo lo posible por evitar la proyección a nivel nacional. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Que se comportasen así se debe únicamente al prejuicio hacia el diferente? ¿A no soportar un retrato positivo de alguien que tienen de serie deshumanizado? ¿O tiene que ver con algo más profundo como el subtexto de la obra, de carácter puramente revolucionario y que habla de la cohesión de grupo y de la justicia por cuenta propia? O tal vez todas ellas destaparon la tormenta perfecta, haciendo de Fricks una cinta deliberadamente olvidada hasta que los tiempos cambiaron lo suficiente para ser reconocida. ¿Y la peña qué piensa de todo esto? Espero vuestros comentarios ahí en la caja. Ahora quiero enviar un saludo a ArtTora, a Carlos Vilchis, a Celaora, a Natalia y de Patreon a Rubén Carrillo, a Ertio S, a Skarsadi, a Eitor y a Silversky. Y al resto, gracias por estar y por apoyarme. Soy el Quasi, estás en el circo maldito y nos vemos en los vídeos.